Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominito por la tarde Mateando el tiempo, donde matamos el tiempo tomando un mate Con sus anfitriones Humberto Larte alias El Pana Y mi amigo Alejandro Gualartini alias El Ane Hola Pana ¿Qué onda bro? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad Nerful! Es impresionante que ya estemos en esta época del año Pasó volando el año, impresionante ¿Qué año no? ¿Y aún? ¿Y aún? ¿Falta un poquito más? Una semanita, una semanita ¿Qué onda esta fiesta? ¿Qué locura? Las navidades Yo creo que en verdad, a nivel personal es una de las épocas más lindas del año A mí me gustó bastante A ver O sea, si estás cursando, lo que sea, es como que se termina Y estás un poco más relajado Generalmente uno va, ve a la familia Te dan regalitos No sé, habla por vos, yo hace como Desde que cumplí los 18 Mi único regalo son Una media ¿Qué? ¡Ey! ¿Me recibe? O sea, antes de niño capaz lo veía con recelo ¿Qué? ¿Una media? Sí, sí, una media Una de las medias, viste Vos la recibí La recibí de sí El amo ha regalado a Toby una prenda Toby es un elfo libre Un elfo libre Y nada, o si no O sea, es muy gracioso Pero en todas las navidades Recibo regalos Que mi familia no quiere ¿Entendés? O sea, reciben un regalo que no les gusta Entonces me lo derivan a mí Y yo tengo el famoso dicho que dice A caballo regalado no se le mira los vientos Y no Yo, por ejemplo, el año pasado Yo creo que, nada Que en este podcast no lo estén escuchando mis tíos Porque se van a enojar mucho con mi madre Pero 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 el año pasado a mi madre le regalaron un Bueno, ya explicamos lo que es un mate básicamente Así que no me voy a poner a explayarme lo que es No, no, no Le regalaron un mate que no le gustó Si no saben qué es pueden ver el primer episodio Le regalaron un mate Que no le gustó para nada Y ella re feliz Y decía, ay, muchas gracias Qué lindo regalo Apenas se fueron Yo te juro, así fue para nada Así fue la secuencia Apenas pusieron un pie fuera de nuestra casa La persona que le dio el regalo Mi madre me miró y me dijo ¿Querés esto? Y yo como, sí Pero te lo regalaron vos Me gustan, no más Me lo pasaron Y fue como Mirá, me regalaron Cero de nada Cero de nada Toma ¿Lo querés? Dale No, acá O sea, no sé Por lo menos acá Casi siempre los regalos Son adecuados para la persona A la mayoría de las personas Regalan cosas que les gustan No, acá lo que pasa Es que nada Es como Bueno, voy a un lugar Y le voy a regalar Casi lo mismo A todos Pero de distintos colores Cosa que Diferenciar Claro, claro Pero bueno Es algo lindo de esta fecha Los regalos La verdad yo me acuerdo Los regalos de niño ¿Sabés qué otra cosa Me recuerdo de niño? Es El esperar A las 12 de la noche ¿No? Y que empiecen Los fuegos artificiales Y nada Y todas las familias Se levantan Así como Súper alegres Yo de niño Quería tirar cuetes A toda costa Y nada Me importaba un huevo El brindis Pero bueno Obligadamente tenía que ir O si no Porque mi madre Desde la otra punta De la mesa Me estaba mirando Como era de orto Diciendo Vos vas a saludar a todos O si no Esta noche no vives Y yo regalé Sí, sí Y ahí Saludé a toda la gente Como feliz navidad De todos Y corrió Sí, sí Apenas terminaba el brindis Creo que ni siquiera Tomaba el brindis Me iba a la herida A tirar cuetes Como si unir un mañana Así como si fuera La segunda guerra mundial Y yo con mi cañita Voladora pensando Que era Harry Potter Y todo Y era muy feliz Muy feliz Yo nunca Nunca fui de tirar cuetes Me gustaba verlos Pero no era de los Que los lanzaban Pero acá todavía pasa O sea, ¿qué onda? Porque dijiste que Dijiste que Que es un recuerdo Como de tu infancia Que allá no ocurre ¿O qué? No, el tema es que Mi pensamiento cambió Por ejemplo A ver, de niño Me encantaba ser un hipócrita Si dijera que no No, pero hoy en día Lo que pasa acá Por lo menos en este país Están tratando De concientizarse de eso Y es que los perros Los animales Los gatos y los perros Pero en especial Los perros Sufren mucho Con estos fuegos artificiales Se esconden Abajo de las camas Yo he tenido un perro Que le tenía fobia Fobia O sea, escuchaba un cohete Independientemente De la época del año Tiraban un solo cohete Y el perro No sabía O sea Se metía debajo de la cama Y andaba a sacarlo Al perro El perro literalmente Te mordía Porque no querían que lo saquen Tenían que dejarlo ahí Que te ataques Que en el momento salga Entonces Yo viendo eso Cambié ese pensamiento Y hoy en día Por ejemplo Es algo que no lo hago Tampoco ando diciendo No lo hagas pendejo de mierda No Uno caga lo que quiera Pero no lo hago yo Porque bueno Claro Eso pasa Claro, claro Sí, sí Acá también Acá también Eso se está Concientizando un poquito más Todavía se hace igual Pero creo que menos Me parece que sí Se hace menos que antes Sí, sí De a poco va bajando eso Una cosa que Que se Empezó a poner de moda Pero no sé si todavía Como que se hace mucho Sé que con mi familia Lo hicimos Fue como Encender de estas Viste Viste las linternas Tipo Festivales Chino Que son como Que van así como flotando Como si fuera un Víctor Estático Bueno Eso, eso Agarramos y Encendemos eso Viste que eso no hace ruido Entonces Un poco menos Pero andás a ver Dónde cae Una vez que uno la lanzan Ahora comenzaba En un incendio forestal Se quemó Se quemó Más de mil hectáreas Y se descubrió Que era parte De una lamparita china Oh, no Es como ¿Por qué? Pero son lindas Pero bueno Escucha Yo digo que Empecemos Hablando De qué es La navidad Primero principal ¿Qué son estas festividades Pana? Vos que sos una persona Que tiene una cultura General Ilimitada Ilimitada Oh, wow No Acá voy a decepcionar Al pana Al pana Cosa que le preguntes El hombre sabe Yo se lo juro Parece chiste Pero es al net El pana Es muy bueno googleando Y sí, bro A ver ¿Qué es la navidad? Bueno Actualmente La navidad Es Una festividad Que Celebra Lo que vendría a ser El nacimiento De Jesucristo Que curiosamente Si nos remontamos A la historia Jesucristo No nació El 25 de diciembre Pero Utilizaron la fecha Alguna Alguna festividad pagana Estaría ocurriendo En este momento Saturnalia No sé Alguna de estas festividades paganas Y bueno La iglesia católica Dijo ¿Sabes qué? Vamos a poner El nacimiento de Jesucristo Y vamos a celebrarlo Todos los años Si quieren saber más sobre esto Si quieren saber más sobre esto Escuchen nuestro capítulo De acá lo digo Ah, les estamos recomendando Todos los capítulos Que chingamos Y bueno Este capítulo Es el ¿12? ¿12? No, no 12, 12 Bueno Claro Porque el del mundial Fue el 11 Este es el 12 Tremendo ¿Cómo pasa? Pasa Es increíble Pero así No, pero entonces Claro Celebran el nacimiento De Jesucristo Por lo menos En la cristiandad Es una Es una fecha importante Porque obviamente Es el nacimiento Del redentor El salvador del mundo Entonces Se celebra O sea Se conmemora mucho eso Por lo menos De mi familia Es como un tipo Ir a misa Y todo este tipo de cosas Los regalos Son un segundo plano Realmente Y Más allá de eso No sé Que otras cosas Creo que en esta época Más o menos También se celebra El Hanukkah ¿O no? Para los judíos Pero La verdad que No sabría decirte Que conozco bastante El tema de los judíos Como los celebran Me parece que sí Tienen así su candelabro Como Creo que son como Siete velitas Las van encendiendo Así Es re lindo Son fiestas lindas Son tradiciones lindas Este es el tipo de cosas Que realmente a mí me agradan Porque no O sea La idea es La fraternidad La unidad Estar en familia O sea Es lindo Independientemente De las creencias Que cualquiera pueda tener Es lindo Esto de Agarrar Vamos a decorar La casa Vamos a ponerla linda No sé cómo será en Argentina Pero acá Pones tu arbolito de navidad Les pones así los adornitos Se escuchan villancicos No sé Es una época linda O sea Se siente diferente Es un mes diferente Es como Es como hablábamos La semana pasada Sobre el mundial Viste Pasa cada cuatro años Bueno Esto pasa una vez al año Y es como La época de la paz La época Sí, sí Es gracioso igual La época de la paz Entre comillas Acá lo que pasa en Argentina Es que También Tiene una connotación Muy linda De unión De que la familia se une Y pasa reuniendo Un momento agradable Pero claro Eso es Básicamente Un concepto Que debería ser Pero la realidad es otra Y acá lo que pasa mucho Es que las familias En realidad Están todas desunidas Están todos Se llevan mal Por no sé Algo que pasó En la familia Y nada Entonces es como Que Oh Llega Navidad La puta madre Tengo que encontrar La tía Que me va a preguntar Cuánto me falta Para terminar la carrera O me tengo que cruzar Al pariente este Que es el esposo De la De la Hermana De mi esposa Que me los Me los banco Y Y están así Todos con cara de julio Y encima tienen que andar Bien hipócritas Diciendo Eh Felino De hoy Sí Hacen falta Hacen falta Límites Les recomiendo Que escuchen el capítulo Relaciones Interpersonales Ah seguían Seguían No pero Pero Igual eso pasa acá también O sea En mi familia Por suerte no Mi familia Es bastante unida Dentro de todo Obviamente Sus diferencias Como Oh pero Eh Pero nos llevamos bien En general Así que esta época Siempre es como Reuniones así Agradables Y todo Y con los grupos de amigos Que hayan Por lo menos acá en Panamá En tanto en grupos amigos Como a veces en el trabajo Y ese tipo de cosas Hacemos algo que se llama El amigo secreto Y no sé Si tendrán algo similar En Argentina Quizás con otro nombre Pero básicamente Ajá Sí, sí, sí Ajá Que básicamente es Eh Todos ponen como su nombre En un papelito Y etc Bueno Ahora es virtual Ahora es como que Lo haces así En la computadora Pero en aquellos tiempos Ah Agarrabas papelitos Cada uno ponía su nombre Todos los participantes Y cada uno sacaba un papelito Y la persona Que te tocaba el nombre Pues tienes que darle un regalo Eh Cuando A la fecha pactada ¿No? Entonces una vez que llega la fecha Cada quien va a recibir un regalo Y Que depende O sea Es secreto O sea Básicamente nadie sabe Quién le va a regalar Cada uno solo sabe A quién le regala Entonces El día aquí Es como que A veces hacen juegos Como para tratar de adivinar Tipo La persona A la que yo le regalo No sé qué No sé qué Y la gente Como Oh Puede ser tal persona O así Y nada Se tratan de que no sean Regalos tan caros Porque la idea Porque la idea no es La ostenticidad Sino más bien Esto del detalle ¿No? Sí Es un lindo Es algo muy lindo Nosotros no hacemos así Por lo menos No en estas No en estas fiestas Lo hacemos En el día del amigo Lo de esto Del amigo secreto Sí Básicamente El mismo concepto Pero no lo hacemos En navidad En navidad Nada Lo que hacen Los amigos Después de la navidad Porque normalmente Se juntan Después de Pasarlo con su familia Y todo eso Es Se van a un boliche Y nada Si no saben Lo que es boliche Escuchen el capítulo Número uno Las diferencias culturales No, no El dos El dos Ah, el dos Ah, bueno Claro De las formas de hablar Bueno Se van a un boliche Y están todas jodas Y toman birra Y toman net Y todo Y a la mañana Aparecen Ni he instruido Pero eso Eso no es Lo que aparece O sea Pero los regalos Sí los recibimos O sea Las familias Eligen Los regalos Que es muy gracioso Porque Las familias Le dan regalos A las personas Que más quieren O que más Les parece algo Como que representa Algo para ellos Es muy gracioso Porque yo no recibo regalos Es muy loco Eso Me deja replanteando Muchas cosas Digo La navidad pasada Mi hermano Mi hermano O sea Nada Estamos hablando de Los hijos De mi mamá ¿No? Que básicamente Mi hermano y yo Recibió Cuatro regalos Yo recibí uno Y era de mi mamá El que no quiso De los tíos El que no quiso Sí, sí, sí Algo no me está cuadrando Pero bueno Es muy gracioso Porque yo de niño Tengo recuerdos De los juguetes Que me regalaban Era como el momento Más feliz de la noche O sea La noche tenía Muchos momentos felices Tenía la comida O sea En realidad Comienzan así Básicamente Comienza que Nada Vos estás haciendo Tus cosas ¿No? Normal Lo que querés hacer O sea Te estás rascando El ombligo Ahí ¿No? En el centro de decisión Y viene tu mamá Amargada Diciendo ¿Cómo puede ser Que no te has vestido Para las fiestas? Todo nos pasó Sí, güey Vos estabas Repancho ahí Rascándote el ombligo Que tonta la vida Y nada Dicen Que me vas ya A bañar O te mueres Y nada Tenés que ir Y nada Y la típica De que Nada Te bañás Te pones tu camisita Viste La típica camisita Padrito El mejor jean Que puedas tener El zapatito O la mejor zapatilla Con él Y que para esto Ya son casi Las nueve de la noche Entonces Nada Todas las familias Hacen algo de comida ¿No? Es como que No sé Ponele que Uno se puso de acuerdo En hacer Pero para Para terminar Terminas de bañarte Sales Te arreglas Estás listo Y cuando vas a ver Tu mamá Todavía se está arreglando Y vos como ¿Para qué me apuraste? Es ley Que pase eso Es ley O sea Vos saliste Lo hiciste todo En menos de 20 minutos Cuando salís Tu mamá Aún no se maquilló Estás ahí Pasándose la ceja Ay tráeme el zapato Ese que está allá Es como Estás jodiendo Y ella empezó A las 6 de la tarde A vestirse Y vos me estás cargando Y te dice Anda Lleva la ensalada Rápido Rápido Anda Y como Te jura Esto es muy cierto Nosotros estamos hablando De experiencias Como hombres No sé Cómo será Con las mujeres Pero bueno A nosotros nos pasa Yo por ejemplo En 20 minutos Ya estoy más que cambiado Y listo En 20 minutos Me puedo bañar Vestirme Yo me arreglo Antes de ir a la fiesta Mi padre Lo que hace Es que literalmente Cuando estamos por irnos Ahí se baña Y lo hace al toque En 5 minutos Ya está Vos no sabés Cómo lo hace Vos no sabés Si en realidad se bañó O entró a la ducha Para mojarse Y salió Y se vistió Y nos vamos Pero al toque Y nos vamos para allá Y bueno Volviendo a este tema Cada familia Se puso de acuerdo Y no sé Ponerle que la abuela Hizo el bistetoné No sé No sé qué comidas Tendrán allá Típicas de Navidad Empezamos con la de Argentina Y después pasamos A la de Panamá Bueno El bistetoné Nunca me quedó claro Bien que era el bistetoné Es que son como unos bifecitos De no sé qué parte De tabacavo No sé Y le ponen como una Una crema Una mayoniza Y eso Es rico Pero no sé Algo que a mí En lo personal No me agrada mucho No lo como Normalmente no lo como Porque me cae muy pesado Pero bueno Después Hacen El chivito Un chivito al horno Es ley Te juro que encima Pana A mí lo que me pasa En esta fiesta Es que hacen comidas Que a mí no me agradan O sea A mí me hacen comidas Que son muy pesadas Y a mí cuando algo Me cae muy pesado Me empieza a oler la panza La cabeza Y no la comen Entonces hacen chivito Meten un pedazo De chivo Así En el horno A leña O en la parrilla Y están Ponele que empiezan A las 5 de la tarde Y es muy gracioso Porque Ponele que el chivo Lo terminan A las 11 de la noche Y vos ves A todas las personas A tus primas Vienen pichaditas Así bien maquilladitas A la tía A la mamá A la abuela A uno Con la camisita Viene el asador Como una roña Amigo Pero una roña Parece un indigente El pobre hombre Así con el asalto Todo con Con pedazos Se guisa la cara Las manos Migras Y nada Entonces Se ponen de acuerdo Que yo hago la ensalada Bueno yo hago No sé Las empanadas Y que cada uno coma Lo que pueda Básicamente Y yo Es como Bueno Que me gusta acá Las empanadas Agarro las empanadas Porque es lo único Que me gusta Y después Yo no quiero un poco de chivo Es como yo Toda la navidad Teniendo cacla De encima Quedas como No sé Quedas como un bicho raro Decís No me gusta el bicho El bicho No me gusta Y dices ¡Aaah! ¿Cómo no te podés gustar? Sí, sí Y nunca falta El comentario De Delicado Tiene que ver Sí, sí, sí Es como Pero amigo No me puede gustar Tipo delicado Falta que me digan Tráiganle Tráiganle una falda Y nada Entonces Eso Eso Del lado culinario No sé Allá en Panamá ¿Cómo será? Acá en Panamá La tradición Es bastante Americana Bastante como Estados Unidos O sea Así como vos ves En las películas Más o menos Así O sea Tipo Si escuchan A mi perro Que no sé Qué le dio Por volverse a ladrar Lo siento mucho Pero bueno Él también está contento De la Navidad Supongo El astro Que queremos presentar A nuestro Nuevo integrante El podcast Se llama Astro Es un Pero bueno La cuestión Que a todo esto Cumplió recién Dos años De De vivir con nosotros Él llegó El 21 de diciembre Así que Hasta hace poquito Cumplió dos años El 21 de diciembre O sea casi en Navidad Sí Claro O sea Tipo Llegó Y al toque Navidad Así que Más tiernito El astro Pero bueno Cuestión Volviendo a la comida Es bastante así Como de Estados Unidos Tipo Nosotros comemos Pavo Jamón Pero cuando llego Jamón Tipo Posta El jamón O sea Claro Aclararlo Porque acá jamón Por ejemplo Son fetitas de jamón No, no Claro Pero estamos hablando De un cerdo No entero el cerdo Pero sí como Una buena parte Del cerdo ¿No? Comemos Ensalada de papas No La ensalada de papas Nunca falta No No Sí No Y mi mamá Hace una ensalada de papas Hermano Dios mío Mira A mi mamá Porque ¿Qué pasa? A lo largo de los años Yo he ido como Agarrando Tipo Lo que más me gusta De cada Parte de la familia ¿No? En cuanto a la comida Entonces Porque claro Todas las casas Cocinan lo mismo Básicamente Pero Algunas les quedan Mejor que otras ¿No? Entonces En mi casa Lo que destaca Es la ensalada de papas Y el pavo Oh Mi mamá lo cocina Pero espectacular El día que me falte Mi madre voy a llorar Es el pavo Ah No lloraba la madre Lloraba el pavo Mentira mamá Te amo Pobre la madre Te amo mamá Pero bueno Cuestión Que Sé que nos estás Escuchando Cuestión que Feliz Cuestión que La ensalada de papas Y el pavo Espectaculares Después La El hermano De mi mamá Tiene a su esposa Mi tía Y entonces La mamá De mi tía Cocina El jamón Pero hermano Es un manjar De los dioses O sea Tipo Tengo entendido Esto quizás Te va a parecer asqueroso Y quizás No te parezca En lo más mínimo Apetitoso Pero acá en Panamá Es un manjar De los dioses Ok Esto es como Las papitas con helado Si Los que no han escuchado El primer episodio Papitas con helado Es Es Algo Pero acá Bueno El jamón Te lo cocinan así Con un poco de azúcar Con un poco de Coca-Cola Hermano Necesito que me repitas eso ¿Cómo? O sea Ella Ella No todos Pero ella Lo cocina con un poco de azúcar Y con Coca-Cola Hermano Pero qué riquísimo Señora Por favor Hace el médico No está bien Y ¿Sabes qué es lo más gracioso? Lo más gracioso Es que el jamón Le queda espectacular A la señora Pero la señora Por su religión No come cerdo Entonces no lo prueba Sencillamente Le queda espectacular Porque ella es buena Cocinando Aparentemente Pero no lo prueba Sencillamente lo hace Y es como Bueno Coman Y nosotros comemos Y es como Esto está espectacular O sea Literalmente Es tan Legendario En la familia Que todo el mundo Lo quiere probar Y cuando viene Navidad Es como Encima le decimos mamita A ella ¿No? A la señora Le decimos mamita Entonces no No queremos el jamón De la mamita El jamón de la mamita Es el jamón de la mamita Y entonces Ahora que mi hermana Se casó La suegra De mi hermana Le han hablado mucho Del jamón de la mamita Está emocionada Porque va a probar El jamón de la mamita Todos estos días He estado como Yo quiero probar El jamón de la mamita Yo también quiero probar El jamón de la mamita Aunque sea con Coca-Cola Te atreverás Habrá que atreverse Algunas veces Es cuestión de Dar un salto de fe Mejor que las papitas Con helado Por lo menos Y bueno Eso Y los tamales Que los tamales Son diferentes A los de Argentina Por lo menos A los que yo vi Acá Los tamales O sea Claro Acá es Tendría a ser El choclo ¿No? Sí Tendría a ser No sé cómo le dirán A ustedes El choclo Maíz Bueno El maíz Nada Hervido Tengo entendido O sea Con queso Y con no sé Que cebolla Y que no sé O sea No es hervido Sino es como Que lo meten En la sartén Y ahí No sé Rejunge No sé Cómo hierve Y lo que hierven Es la chala Tendría a ser La hoja Del maíz Que borea Eso lo hierven Y después Lo Lo ponen ahí Como Lo envuelven Lo envuelven O sea Lo llenan Como si fuera Un relleno El maíz Eso que lo habían Hecho del otro lado Y después lo envuelven Con eso Bueno Es más o menos lo mismo Nada más que acá En vez de envolverlo Con las mismas hojas Del maíz Lo envuelven Es con hojas De plátano Que no O sea No es dulce No es dulce No es dulce Es la hoja La hoja de la planta Capítulo 1 Chicos Por favor Vayan a escucharlo Diferencia entre plátano Y banana No es lo mismo Ay hermano Vamos a Vamos a darle publicidad A todos los capítulos El día de hoy Sí Por favor Vayan a escucharlo Son interesantes Tenderán muchas referencias Pero sí Entonces Los tamales Son riquísimos Y bueno También Comemos arroz Pero el arroz Lo preparan Generalmente Con Una Es como un frijol Una especie de frijol Que se llama Guandú Entonces El arroz Con guandú Y coco Es que yo me imagino A darle pensando Coco ¿Por qué esta gente Es tan raro? La gente es tan rara Amigo Coco Claro El arroz El ale El ale Como un arroz Con un frijol Interesante Y coco ¿Qué? Y bueno Bueno Pero es muy rico ¿Qué te puedo decir? Esta gastronomía Es así Medio produce Yo siempre Tengo la opinión De que los panameños Yo siempre le digo A pan en los jodos Pero para Entre pito y flauta Va a terminar siendo cierto Es que Yo un día Me voy a casar Con una panameña Porque yo siento Que los panameños Son casi que perfectos O sea Son seres Amigables Tienen una buena tonada No el pana No lejos de serlo No el pana Este pana Es medio raro No tiene una tonada panameña Pero yo he escuchado A panameños Hablar Y tienen una tonada Excelente Amigable Te endulzan el oído ¿No? Son Son carismáticos Tienen piel morenita Así bien teribeño Y yo siempre lo jodo Con que Un día me voy a casar Una panameña Y yo digo Son casi perfectos Excepto por una cosa Mezclan Lo dulce Con Lo salado Pero no lo mezclan De una manera Como vos decís Que se llevo Una pizza con ananá Que se convirtió en re normal Que en lo personal No me gusta Pero bueno Hay gente que le gusta Un queso con batata Claro Bueno Esas cosas No, no Los chabones Te mezclan papas fritas Con helado Te mezclan Arroz Con frijol Con Coco Para el coco Ok El coco No, pero, pero Me ha faltado Aclarar otra cosa Te mezclan el jamón Con cita cola Pero el coco El coco No tipo No tipo La misma fruta Así como Partida Y mezclada Así No Rayadito Así Vos rayas el coquito Y es como Así como Una lluecita De fosco Salos Delicioso Gente Miren Argentinos Que me estén Escuchando No lo juzguen Si no lo han probado Ok Ok No, pero ya sí Porque ya veo que me juzgan A mi comidita rica Encima Encima yo amo La comida navidad Aparte Yo no sé cómo es en Argentina Pero en Panamá Cuando es navidad Se cocina como demasiado Tipo En exceso Al punto de que Vos terminas comiendo O sea Como es navidad A la noche Al día siguiente O sea Terminas comiendo Desayuno Almuerzo Y cena Comida de navidad O sea Tipo Te arzas Es como Ok Ya llevo Una semana Comiendo lo mismo Y no se acaba No se acaba Y encima Repetimos Para año nuevo No, es ley Eso es ley Vos sabes que Nada Yo llegué a la filosofía Tantos años Ya de haber Pasado estas fiestas Que ya llegué a la filósofa O sea Llega a este concepto Uno tiene que Viste que siempre está El concepto este Que dicen No, me voy a poner En forma para el verano Para el verano Bueno, acá en Argentina Cae verano Justo en navidad O sea Hace un calor Del carajo Hacemos 40 grados En plena navidad Pobre Papá Noel Viene de musculos El hombre Y nada Entonces No Entonces Dicen todo Me voy a poner en forma Para el verano Y yo digo Ustedes tienen El concepto errado Ustedes no se tienen Que poner en forma Para el verano Ustedes se tienen Que poner en forma Para las fiestas De navidad Y año nuevo Porque ¿Qué pasa? Uno llega A navidad Y come Como si no hubiera un mañana Porque hay comida Como si no hubiera un mañana O sea Es como la última cena Literalmente Todas las familias Se unieron Y armaron Una misa gigantesca De cosas que abundan O sea Todos con el mismo concepto De que Va a faltar comida Hagamos de más Entonces Hacen todos De más Entonces ahora Sobra comida Entonces bueno Después Algunas cosas Se separan Otros se llevan Lo que cocinaron Se lo llevan para ellos Que la verdad En lo personal Me parece súper egoísta Pero bueno A cada uno Pero bueno Algunas personas Más amables Se dividen las cosas Bueno Bueno Llévate la mitad De esto Yo me llevo La otra mitad Y estás comiendo Hasta año nuevo Lo que quedó de navidad Y cuando llega año nuevo Vuelve el mismo concepto Vamos a hacer comida Entre todos Pero vamos a hacer comida Para que no falte Entonces Y yo hace un montón De comida Entonces tenés que comer O sea Ya venís Explotados De la navidad Te terminan de explotar En año nuevo Entonces Uno se tiene que poner Tienes que arreglar Por lo menos 10 kilos Para tratar de compensar Los 10 kilos Que vas a ganar O los 15 kilos Que vas a ganar En navidad Y en año nuevo Es impresionante Pero Bueno Vos ya me dijiste Que en general No te gusta tanto La comida tradicional Navideña De allá Pero a mí me encanta La comida tradicional Navideña acá Es como Es como algo esperado O sea A mí se me hace agua La boca de pensar Terminar el podcast Y irme a comer A ver Es como Que a todo esto Es gracioso Porque el pana Antes de grabar el podcast Estuvimos como 3 Yo estuve en realidad 3 horas Esperando que él termine De comer una pizza Y nada Es muy gracioso Que ahora tenga El Ale me está Rompiendo la cuarta pared Chico Yo quería crear la ilusión De que estamos grabando Esto en navidad Pero en realidad Todavía faltan como Dos semanas Ale me rayó la ilusión Diciendo que comí pizza Pero aquí nadie Come pizza en navidad Mentira Yo no sé Yo no sé cuál será La situación De las otras personas Pero mi familia No come pizza en navidad Quiero aclarar que Podrías haber dicho Que faltaba un día Para navidad Que lo estamos grabando Un día antes Así que nada El pana solo se delató Pero es que chicos Llega navidad Y no queremos grabar Un podcast En navidad Se rompió la ilusión Voy a poner ¿Sabes qué voy a hacer? Este episodio Va a tener musiquita Así como de Como navideña Y cuando lleguemos A este punto Va a volver a una música Que no tenga nada que ver Le hace un salido Así como de distorsión Y se apaga Chuf 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 Ya te la ilusión Loco Es como cuando te dicen Que Santa Cruz No existe Oh pana ¿Cómo fue tu primera vez Que Santa Cruz no existe? Oh hermano Esto fue Yo me acuerdo Que estaba acá En mi barrio Digamos Entonces estaba afuera En la casa Había muchos niños En mi barrio En esa época Entonces Me acuerdo Me acuerdo Claramente ¿No? El vecino de la esquina Que se llama Jacob Jacob Yo sé que no estás Escuchando esto Pero si alguna vez El podcast Se hace suficientemente famoso Y terminas escuchando Quiero que sepas Que aún lo recuerdo ¿Vale? Jacob Me dijo O sea Él era mayor que yo Ponte que yo podía tener Que se yo 6 años 7 años Viste Un niño inocente El tipo El tipo Podría tener como 9 10 Entonces Me acuerdo Que estaba afuera Estábamos hablando Y de repente Nada Inocentemente Le pregunté ¿Qué le pediste? ¿Qué le pediste a Santa Claus? Santa Claus No existe O sea Te juro que me O sea Me puse Para llorar Así como ¿Qué le pediste? No Era Era Diciéndole a Luke Soy tu padre No Pero lloré Desconsoladamente Hermano Me mataron Se me cayó un ídolo No Yo Mi primera vez Es que Es que claro Yo mirá Yo me rompo Las ilusiones fáciles Porque yo Yo desde chiquito Ya me cuestionaba Muchas cosas O sea Yo era una persona Que dudaba de todo Dudaba de todo Y yo de chiquito Empecé a ser ateo O sea Ya de muy chiquito Nada O sea Empecé a preguntarme ¿No le existe Dios? Y nada Entonces me hacía Todas esas preguntas Entonces Un día En Navidad Si es una persona Vestida de Santa Claus Y yo digo No puede ser Santa Claus Pero claro Santa Claus Todo era Luces y colores Hasta que Santa Claus habló Con esa voz forzada Que trató de hacer Y ese Santa Claus Era mi abuela Tu abuela Era mi abuela Mi abuela tenía Mi abuela Hasta casi Sus últimas navidades Siempre tenía La Esa Esas ganas De ser Santa Claus Y llegarle a los chicos Con los regalos Siempre tenía esa energía Ese lindo gesto ¿No? Pero claro Todos los niños Estaban felices En ese momento Excepto yo Yo la miro Y digo Es mi abuela Y la miro un rato Y después viene Y me empieza a hablar De que esto regalé Es mi abuela Si No puedo creerlo Y no dije nada Porque dije Ok Acá está pasando algo Entonces pasa Un tiempo Y mi madre me sienta Y me dice Ale Tengo que decidir Que algo Y yo era como Yo no sé Habré tenido siete años Mucho No sé No sé No me acuerdo Pero iba a la escuela Y me dice Tal vez lo que te cuente Te va a impactar Pero es así Santa Claus no existe Y yo era como Ya lo sé Y mi madre quedó impactada Y dijo ¿Cómo que no? Ya lo sabes Sí, sí El Santa Claus que vimos En Navidad pasada Fue mi abuela Y yo como Uff Uno de los problemas Uno de los problemas De cuestionarse chicos Es que Se te rompen las ilusiones Fasas Y bueno Pero Me acuerdo así Yo también de chiquito A veces íbamos así De paseo No sé qué Y entonces claro Veía a la gente Disfrazada de Santa Claus Y digo Acá está el real ¿Cómo va a ser falso? Ay Cómo son Cómo son de inocentes Los niños, ¿no? Impresionante Increíble Y cómo se encargan De romper eso Y no sé Y bueno Pero No sé Y entonces acá también Encima No, encima Graciosísimo Bueno, porque Porque El otro día Creo que había un tuit No me acuerdo de qué Y Que salía así Como Es que díganme A veces que sus hijos Han demostrado Que son muy inteligentes O algo así Y entonces Le dice Le dice la madre al hijo Tipo Hijo, ¿qué quieres para Navidad? Y me dice Y dice el hijo Ah, quiero como 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 ropita Ropita está bien Dice ¿Ropa? ¿No quieres una Una Play 5 O algo así? Y el niño dice No, no La ropa está bien No te preocupes Que la Play 5 Se la pida Papá Noel Pero Malito sea Niño inteligente Va recibiendo Un regalo Siéntate Tengo que contarte Qué momento De que hablemos No, tranquila Play 5 Me la trae Papá Noel No pasa nada Sabes algo Que me pasa ahora De adulto Acá Tení Con mis Jóvenes 25 años Yo veo Claro A mis sobrinitos Porque mis sobrinitos Son O sea No son mis sobrinitos Son mis primitos Mis primitos Son chiquitos Son Pará ¿Tenés 25? ¿No tienes 26? Tengo 26 Tenés razón Hace poco Claro Me quedé como Espera Tú no eres tan Más joven que yo Malita sea Recién caído Que tengo 26 Lo siento A un joven Es 26 años Nada Veo a mis primitos Que son chiquitos Y que ellos Ellos nada Ellos aún siguen creyendo Quiero pensar que siguen creyendo En Santa Claus La verdad que no sé Pero Nada Cuando les llegan los regalos Muy chochos Los changuitos Con Juguetes Y todo eso Pero claro Lo que me pasa ahora Es que yo los comparo Con los juguetes Que yo recibí En mi época Y claro Yo desde mi época Recibía No sé Soldaditos De estos de plástico Y yo era feliz ¿No? Yo no me estoy quejando De mis regalos Yo era súper mega feliz Con eso Con tan poco El mayor regalo Que he tenido en Navidad Que yo me acuerde Fue una bicicleta Pero esa bicicleta Es chiquitita ¿Viste? Para chicos chiquititos ¿No? Y después los otros regalos Siempre O eran juguetitos O eran ropitas No eran las grandes cosas Pero Eran agradables Yo era feliz Porque recibía cosas gratis ¿No? Ah sí Claro Pero claro Yo vi a mis primitos Recibí una Una de estas cosas Estas colchas Donde saltás ¿No? Muy alto ¿Cómo es que se llaman? Camas Camas saltarinas No sé cómo son Para ¿Trampolín? Bueno sí Son los trampolines Son estas cosas redondas ¿Viste? Que parecen como una jaula Y vos te metes adentro Y empezás a saltar Como si Claro Bueno bueno Y te ponés a pensar Es alto regalo amigo Yo hubiera sido mega feliz con eso O sea Y después los mearon chiquitos saltando Y después Nada Reciben Un celular Un celular amigo Yo recibí un celular de juguete Eso que decían Que decían Era como Los que tenían Los que tenían Los dos botoncitos Y como unos palitos Con unos aros Que vos tenés que presionar Para que entraran los aros En los palitos Porque tenían como un líquido Sí, sí El otro día fuimos a buscar Porque nada Mi hermano Es justamente padrino De uno de nuestros primitos Y fuimos a buscar regalos Y encontramos eso Y mi hermano y yo Éramos como dos niños Jugando con Porque es re de nuestra época O sea Bueno Mi hermano es mucho más viejo que yo Nada Ya está por llegar A los 60 años Chicos Pero nada Igual es como que ese juguete Hasta que llegaron los celulares Y el internet Esos juguetes Eran Los juguetes Y estabas media hora Pelotudeando Ahí con esas cositas Para que entren Todos los manisitos Que nunca entraban Yo nunca lo logré Pero eran muy buenos Esos juguetitos Novato Bueno, claro Me sorprendo El chabón que se arma Un cubo rubi Que en 5 segundos No me imagino El primer regalo Del pan Habría sido Un cubo rubi En algún momento Me regalaron Un cubo rubi Encima ¿Sabes? Espera, espera Anécdota ¿Vos sabes Por qué aprendí A armar Un cubo rubi? A ver Fue así Mi papá me regaló Un cubo rubi De estos Baratitos Que Los mueves medio mal Y se te desarman En las manos Bueno, así Entonces Yo obviamente Ahí tratando Con todo Mi intelecto Tratando de resolverlo Y no había forma O sea, no podía No podía No podía Pero resolví un lado ¿No? Y yo Emocionadísimo De que completé un lado Y yo iba así A mostrarle a mi padre Que había armado un lado Y cuando voy llegando A donde estaba mi papá Me tropecé Y el cubo se me cayó Y se partió Y yo No Todo mi esfuerzo Y Tristísimo O sea Pero ya era Irreparable O sea Porque era De tan mala calidad Que se rompió el núcleo Y chao O sea No hay manera de No sé si has visto Un cubo rubi desarmado Pero Como una especie De estrella Todos Todos hemos tenido Un cubo rubi De mala calidad En alguna Entonces Yo dije No No puede ser Y en ese momento Me dije Algún día Yo voy a aprender A resolverlo todo Entonces Años después Estaba en la casa De un amigo Y entonces Él tenía un cubo rubi Entonces yo lo agarré Y estaba así Jugando con el cubo rubi Y no sé qué Y otro amigo Me dice Nunca vas a aprender A la super Guau Y yo como ¿Acaso me estás retando? Y sí Volví a mi casa O sea Se lo pedí prestado Me fui a mi casa Con el cubo Y como una semana después Se lo regreso Así armado Y le iba Al otro amigo Mira Y lo resolví ahí Como en cinco minutos Y quedó impresionado Y él dijo Nunca me digas Que no puedo hacerlo Era ya Ya era personal Ya era personal Y después de ese día Ese chico Jamás se volvió a sorprender Porque Pasa eso chicos Nada Escuchen capítulo uno Y entenderás Porque uno no se vuelve a sorprender De que panarme Tantas veces cubo rubi Pero por lo menos Ahora lo armo en segundos Pero bueno Escucha Algo que quiero Quiero ponerme a pensar Es muy loco Ahora hablando de esto De papá Noel Y todo esto Quiero que nos pongamos Nos detallemos Pensemos Imaginemos Cómo es Un señor De sus 70 80 años Con obviamente Problemas de sobrepeso Dejad la gordofobia Loco Con todo el cariño Del mundo Pero Puede Llevar Puede Explotar A tantos Dondecitos A tantos Yomos No sé Lo que sean Sus trabajadores Para que hagan Tantos muñecos Tantos juguetes Y encima En su carruaje De mierda Que apenas Si entra Él Imaginemos Trineo Pa Bueno Es un trineo Apenas si entra Él Y encima Tienen que entrar Todos los juguetes De todos los niños De todo el mundo Y todo esto Arrastrado por unos alces Que también deben estar Maltratados Esos bichos Más de que nunca He ido a Canadá Pero Ahí hay muchos alces Seguramente estás Conduciendo en Canadá Y Y tenés que elegir Entre Chocarte Con un ciervo Y chocarte Al ciervo Primero Con un ciervo O con un árbol Dale al ciervo Por más que bueno Es como Pobre ciervo No sé qué Pero bueno El auto Va a sobrevivir Ahora La misma situación Pero en vez de un ciervo Es un alce Mejor chócate con el árbol Porque tienes más probabilidades De sobrevivir Porque el alce Es como una Muralla ¿Ok? El bicho enorme Ok, bueno Corrijo Ciervos Que seguramente Están maltratados Seguramente Están maltratados Y encima Uno tiene un problema En la nariz Que yo no quiero decir nada Pero ese bicho Emite radiación Y estoy seguro No puede ser Que le brille la nariz Encima se llama Rodolfo Tengo un Gabriel Que se llama Rodolfo Rodolfo Te quiero Y nada Entonces Sí Entonces Este hombre Hace que huelen Sus renos Y lleva todos los juguetes En su Chiquito Trineo A todos los niños del mundo En una hora O en dos No sé Nah Son varias horas Acuérdate que Que es de noche En distinto horario Es verdad Es verdad Pero bueno Igual ¿Cuántos niños hay en el mundo? Billones Santa Claus puede Con el poder De la muera Lo que siempre Me sorprendió Es que Santa Claus Pudiera entrar Por mi chimenea Siendo que No tengo chimenea Es verdad Es verdad Es verdad Yo nunca Tenía una chimenea Diego ¿De dónde va a entrar Este flaco? Me va a tocar el timbre ¿Qué? Oh Mi perro decidió Venir a saludar A ver Continúale Yo te escucho Bueno Nada Es algo que siempre Me causó Gracias a esa idea De Santa Los villancicos Los villancicos A ver Quiero aclarar Los villancicos Es algo muy yanqui Para nosotros Es como Vos hablas de villancicos Y acá se te quedan de risa Te dicen Dejá de ver Tantas películas yanquis ¿No? Acá Acá Escuchan cumbia Escuchan cuarteto Escuchan Tumpa 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 Ahí Están A full Así que Pero Pero siempre Me causó intriga Los villancicos O sea Vos pana Que decís Que tienen esta O sea Que ustedes Los alegrían más Al estilo norteamericano Y todo eso Que onda Ustedes En algún momento De la noche Se sientan así Y se llaman todos Agrabados Están sorprendiendo Entre ustedes Que empiezan a cantar O les aparece Aparte Un grupo de niños Así De la escuela Noche de amor Noche de amor Noche de amor Ok No es tan Tan así No Pero A ver Por ejemplo Como yo Soy de una comunidad Cristiana Católica Es muy común El tema De las posadas Navideñas Que Las posadas Navideñas Básicamente Es Que Cuando iban a ser Jesús María y José Que son los padres De Jesús Estaban buscando Dónde quedarse Dónde pasar la noche Para que Jesús Pudiera nacer Porque Jesús Según cuenta La Biblia Nació en un pesebre O sea Tipo En un Cosa de Hay animales De granja Digamos Había cabras Vacas Y este tipo De cosas Y pues Él nació Ahí Y entonces La posada A nivel De tradición Es como que Un grupo de gente Va De casa En casa Casas Que ya están Preseleccionadas Digamos Y Se cantan Villancicos Que hacen alusión A esa historia Y entonces Eso es algo Que es muy común Acá en Panamá Y No exactamente Tener el grupito De personas Que anden Casa en casa Cantando A la que quiera Escuchar Sino que es más bien Ya como algo Prearmado Digamos Y es algo Como de la comunidad Tipo Todas las personas Que sean miembros De la iglesia Y todo eso Pueden asistir Y bien La verdad Es que es lindo Igual Son lindas fiestas O sea Es gracioso Porque Creo que No sé O sea La cantidad de gente Que celebra Los momentos lindos Que uno pasa Ahí en familia Los momentos desagradables También Porque A ver Hay momentos Y hay momentos O sea Nunca falta La tía que te dice En el caso De los estudiantes ¿Y cuánto te falta Para recibir? Te dice ¡Cayote! O la típica Que te dice ¿Y la novia Para cuándo? Pero ¡Cayote! 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 No! La discusión familiar Que no se ponen de acuerdo Y esto Y lo otro Y empiezan ahí Pero bueno Sacando eso Es muy lindo Muy lindo A mí Me trae muy lindos recuerdos En la época de mi abuela Mi abuela era No sé La familia podía estar Desunida Todo el año Pero Año O sea Navidad Y Año Nuevo Era una ofensa Si vos no estabas En la casa de la abuela Para compartir ese momento Con ella Y con toda la familia Y eso es Es un concepto Muy lindo Que por ejemplo Hoy en día Que ella ya no está más Acá Ya casi que no Se perdió eso De mi familia Por lo menos Hablando por lo que vino Se perdió un poco Es como que ya Cada uno hace la suya Algunas veces se juntan Es como Eso me parece Que no hay que perderlo Evidentemente La situación de cada uno O sea Hay que tratar de mantenerlo Porque Nada A ver La gente hoy viene Pero la familia está siempre Igual me parece Que es una cuestión De De Generacional Por así decirlo En el sentido De que De que claro Toda su familia Se reunía En torno a tu abuela Por así decirlo Y una vez que la abuela No estaba Entonces Cada familia Le toca hacer Como su nueva tradición Por así decirlo Vamos a decir Ahora vos te juntas Con tus padres Y En el momento En que tengas hijos Si es que los tienes O tus hermanos Tienan hijos Probablemente Van a ir A donde tus padres Y va a ser como Ahora tus padres Van a ser los abuelos Digamos Que van a mantener La tradición Capaz sí Capaz No No sé No lo sabemos Por eso Depende cada familia Obviamente Pero por ejemplo Algo que yo valoro mucho Es eso Que esta fiesta Es la mejor excusa Porque en el resto del año Capaz no pueden llegar a verse Pero esta es la mejor excusa Para volver a ver A esas personas Que Quieras o no quieras Son parte De ti O sea Son una parte De tu ser Y Por más que vos no te lleves bien Con los familiares Recomendamos el capítulo De relaciones interpersonales Pero por más que vos no te lleves bien Con algunos familiares O no coincidas Con las opiniones de otros Aún así Si algo los une A todos Es Es La familia Es básicamente La sangre Es La sangre Y Y bueno Más allá de eso Es Un lindo momento Y es también Aprender a A A valorar Eso que no No siempre Basta Hay que tener en cuenta Que no siempre Tenemos la posibilidad De pasarlo Con la familia Como diría Toretto Como diría Toretto La familia 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 No te metas Con mi familia Qué gran de Toretto Él se entendió Todo el sentido De la navidad Sí Él sabe Pasar una buena navidad O A ver lo que sí Me causa gracia Por lo menos acá Es que Claro La tradición navideña En general Es igual Pero cada familia Es como O sea Tiene como Sus propias Mini tradiciones Entonces En mi familia Solemos juntarnos Con mi tío El hermano menor De mi mamá Y Escuchamos mucha Música Tipo Salsa navideña Es que Acá en Panamá La salsa El género musical Salsa Es muy escuchado Digamos Y hay algunas canciones Que son Como clásicas Navideñas Que no hablan tanto De la navidad en sí Pero son canciones Que se escuchan En navidad Entonces es muy gracioso Porque claro Uno llega y escucha Ese ambiente Y dice Ah, es navidad No, acá ¿Allá? Sí, sí, sí No, ok Bueno Entonces Por lo menos En mi casa A mi mamá Le encanta A mi mamá Sí le encanta Escuchar villancicos Pero mi mamá Es de los villancicos clásicos Tipo el Oh, blanca navidad Blanca navidad Base blanca La navidad en Panamá Que estamos A 32 grados Todo el año Pero es un clásico O el tamborilero La de El camino que lleva Belén Es que son bastante religiosas Entonces Pero ahora Yo Hay un grupo Acapella Acapella Quiere decir Que es un grupo Que Musical Que utiliza Solo la voz Como instrumento O sea No tiene instrumentos Como tal Sino solo la voz Entonces Se llama Pentatonix El grupo No sé si lo conoces Sí, lo conozco Muy bueno Bueno Pero ellos Todos los años Sacan un álbum De navidad Donde hacen villancicos ¿No? Están zarpados Sus arreglos O sea Me explotan Sus arreglos Entonces Esos son los que yo Escucho yo Toda su música Está buenísima Independientemente Yo a mí también Me está dando gusto La habilidad que tienen De producir La música La música Solamente con su voz Sí Bueno Esos son los villancicos Que escucho yo Que yo le digo Mamá Mira Hay que cambiar Hay que modernizarnos Ah No Lo que hace Lo que hace Mi familia Con el tema ese Es que por ejemplo Mi viejo Mi viejo Es de esta persona Que Le encanta el jazz ¿No? Le canta todo Esa onda Así Entonces pone O jazz Que es una locura Pero existe El jazz navideño Yo no sabía Que existía el jazz navideño Pero es una locura Que sí existe Y pone eso Y pone eso O pone villancicos Pero los villancicos Estos vienen de New York ¿No? De allá De Estados Unidos Y es muy gracioso Porque De repente O sea Tenemos que ir nosotros Para allá Para donde es la La joda Digamos ¿No? Para donde se Están reuniendo todos Entonces Cambiamos de ambiente De toda esta elegancia De los villancicos Y todo Cambiamos a un chamamé ¿No? A un cuarteto Ahí una cumbia Que hay de fondo Y es como La otra Pero bueno Es muy gracioso ¿No escuchaste el mix? El mix Que le hicieron a La canción de Bad Bunny Y la de Titi Me preguntó No Es que ¿Has escuchado el tema ese? ¿No? Sí Bueno Le hicieron un mix navideño Y entonces es como Titi me preguntó Todo 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 Titi me preguntó Todo 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 Es muy bueno La gente me da risa hermano Pero si es lindo La navidad Saca Saca Lo mejor De la gente Excepto De los grinch De verdad Hay gente Hay gente Que no le gusta La navidad Pero bueno Pienso que a la mayoría Sí Y eso es lo que importa A mí A mí me gusta Una última cosa Que me gusta De la gastronomía De nosotros En navidad Es que tomamos algo Que se llama Ron ponche Es como un ponche De huevo Es que no sé No sé ni qué ingredientes Tiene además de huevo Pero Pero Es una bebida Y le echan ron Oh hermano Qué rico Qué cosa deliciosa Acá Acá O es el vino O es el forné con coca O es la cerveza Y Y la sidra Claro Pero eso Eso es de toda la vida Eso es de todos los días Por eso El ron ponche Es navideño No claro Acá no No hay como una bebida Navideña Claro Acá Si se prepara Con ron O sin ron Sin ron Es para los niños Con ron Es para los hombres Ah Y para las mujeres También Tampoco no es que Estamos excluyendo a nadie Por favor Cancelado No No por favor Pero sí Pero bueno Ale La verdad Feliz navidad Se lo estamos diciendo Dos semanas antes de navidad Pero Feliz navidad En verdad Es una semana y media Estamos cerca Qué fecha Mira Mira ya es 15 Faltan 10 días A todo esto Yo voy a romper Disculpa Yo voy a Acá se apaga De nuevo La música navideña Digamos Yo voy a decir Aún no sabemos Cómo salió Argentina y Francia El mundial Para que se unida Aún no llega el día Pero vale Ale Es verdad Ay espero que haya ganado Argentina Todavía sufrían Bruno Es que chicos Tienen que entendernos Nosotros no queremos Laburar en navidad No queremos Todo esto lo hacemos Por amor al arte Pero no queremos Estar un día Ante navidad Grabando Ay Qué gracioso Lloró Tan cierto que duele Oh bueno Ale Acá bueno Pare Lo voy a seguir rompiendo Literalmente hace Dos horas Grabamos el capítulo Del mundial Listo Chao Lo dejo Ale Feliz navidad Feliz navidad A la audiencia Feliz navidad Cuídense mucho Pásenla con sus familias Coman mucho Diviértanse Y les deseamos Una feliz navidad Además quedando el tiempo Chao 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 Chao